Se dispararon las balas, pero caminamos. Con el vacío que dejó aquella noche, caminamos. Aunque el trayecto se acuesta arriba, caminamos. Porque los principios y la verdad prevalecerán. Aunque la oscuridad nos rodee, caminamos. Porque siguen con nosotros, caminamos. Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece. 33º Aniversario de los Mártires de la UCA Ainea, a la 57 de la UCA. 24º Aniversario de los Mártires de la UCA. 25º Aniversario de la UCA.